Gracias Mariano y Diego, Bisterman se imponía a los 4 de la primera parte con Centino. Antes estuvo esta, llegando con Álvarez, el corno de Vergese, Centino que se escapa de Maidana y logra la ventaja, la primera ventaja del partido para el conjunto aviador en Cochabamba. El capitán Centino, el central izquierdo, con esa volea imparable para Lux. Bisterman ganaba en el Félix Capriles 1 a 0. Falla Maidana, calcula mal y se lo va a perder Cercinio, de buen trabajo. Lleva el Sirenio, la captura Lux. En el segundo tiempo River llegó, sobre todo con el Cochabamba y perdió varios goles. Cercinio, jugada previa al gol anulada, tuvo dos así Bisterman a pesar del andar de River que en el segundo tiempo parecía llegar a la igualdad o al descuento con el segundo gol que ya veremos del conjunto boliviano. Todavía en la primera parte, el Pitti Martínez que fue el mejor, lejos, en el equipo argentino. El remate de afuera, desviado. No podía River. A ver, ya en el segundo tiempo, a los dos minutos, Nacho Fernández para encarar. Olivares quizás es la única que calcula mal y salva la línea Alex cuando subía Coco para ganar de cabeza. Y un minuto más tarde, esto, Chávez, un centro perfecto a la cabeza de Álvarez. A los cinco del segundo tiempo, Gilbert Álvarez le daba el segundo gol a Bisterman que de local, en este certamen, ganó todos los partidos en la fase de grupos y ya en octavos también contra Mineiro. Tiro libre para Centeno. Ya estaba anulada la jugada, terminaba en gol en contra, pero en línea, número dos. Fangase había levantado la bandera. Allí estaba Centeno por el hombro. Inhabilitado con la marca de Moreira. River tenía esta chance clarísima de Scocco, nítida. Primero peina Nacho Fernández y después el delantero Rosarino se pierde el gol. Un largo desguarnecido le quedó arriba, es verdad. Y tendrá otra más. Insistía Nacho Fernández. Ausquich ya en la cancha en lugar de Santos Borré y Scocco a la carrera. Le dio de lleno. Se perdía el descuento. Otra más, Nacho Fernández. Buena respuesta de Olivares, la figura del partido. El requero chileno, Ausqui. A esa altura River se arrimaba al gol. Martínez. Qué respuesta de Olivares. La mejor retajada del partido sin duda fue esa de Raúl Olivares. Y faltaba el gol que iba a complicar las cosas para River y que iba a entusiasmar aún más a Wilstermann. Qué bien que descarga Álvarez. Desde atrás llega Machado. Por afuera Cercinio como falsa pared. Y Machado con ese remate tremendo. Supera Lux. Wilstermann 3-River 0. La vuelta será el jueves próximo en Buenos Aires. Será complicado para River pero no está todo definido a pesar del triunfo abultado.